¿Cuánta azúcar tiene un refresco? ¿Y cuánta azúcar tiene la Coca-Cola en específico? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión, así es que por favor empiecen a compartir. Compartan, 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 compartan esta transmisión porque vamos a hablar de un tema muy interesante, de la cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola, el refresco y en general otras bebidas como es el Gatorade, vamos a hablar del néctar de durazno, del jugo del valle y bueno, los que a ustedes se les ocurran, este por ejemplo, en fin, varios productos, así es que empiecen a compartir porque el tema está muy interesante y estoy segura que va a cambiar la vida de muchas personas, estoy convencida de que muchos van a empezar a tomar decisiones diferentes con esta información. Bueno, lo primero que queremos empezar a platicar es que los refrescos tienen una cantidad de azúcar muy importante. Voy a hablar de la cantidad de azúcar que les ofrece, pero sí quiero que sepan una cosa, yo como médico no estoy peleada con el azúcar, pero sí reconozco que habrá veces o épocas de la vida o etapas de la vida donde no va a ser conveniente tomar ninguna bebida o ningún alimento que tenga excesos a azúcares. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene la capacidad de convertirse en energía y ese es el objetivo de por qué la consumimos, ¿no? No nada más consumimos azúcar, sino consumimos carbohidratos que tienen la capacidad de convertirse en energía. El problema es que muchos de nosotros no diferenciamos entre los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. ¿Qué es esto? Les explico rápido. Los refrescos son carbohidratos simples. Esto quiere decir que cuando yo los tomo me disparan mi glucosa en cuestión de minutos. Los frijoles, por ejemplo, también tienen carbohidratos, pero son carbohidratos complejos. ¡Gracias Maritza Morgan! ¡Nos acaba de regalar 75 estrellas! Maritza nos regaló 75 estrellas. Maritza nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Un beso a Maritza, que Dios multiplique esas estrellas en su hogar, de verdad. Muchísimas gracias Maritza. ¡Un besote! Pero les estaba indicando que los refrescos tienen carbohidratos simples. Esto significa que van a disparar mi glucosa o la van a subir muy rápido en cuestión de minutos. Los frijoles, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, las habas también tienen carbohidratos. Pero la diferencia es que son carbohidratos complejos, lo que significa que no nos disparan la glucosa. Los refrescos, sí. También tienen carbohidratos, pero estos específicamente tienen unos que se llaman azúcares. Si tienen azúcares, ¡muchas gracias! ¡Azóido! ¡Nos regaló rosas! ¡14 rosas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Muchísimas gracias! Un beso a Zóilo, de verdad. Fíjense, entonces, si tú tomas refresco, debes de ser consciente que se te va a subir la glucosa muy rápido. ¡Muy rápido! Ahora, no lo voy a satanizar porque ya los conozco, pero es que a mí me gusta mucho. ¿Ok? Y es que mi doctor dice, a ver, yo les digo lo que dicen los libros, lo que dicen la ciencia, lo que dicen los científicos. No es la doctora Mel inventándolo, es lo que viene documentado en revistas científicas, en artículos médicos. Esa cantidad de refresco que ven aquí, que es un chorrito, puede salvar la vida de una persona que tiene diabetes. Porque este chorrito te aporta azúcar, ¿ok? Te aporta una cantidad que te ayuda a subirla cuando la tienes en el piso, cuando tienes una hipoglucemia. Y sí, lo que queremos es que nos suba la glucosa rápido. Y por eso les digo, tomen refresco cuando están en una crisis como una hipoglucemia. Pero si no están en una crisis, están en una condición normal, si ustedes toman refresco, así se les va a subir el azúcar. Así de rápido, en cuestión de minutos. Entonces, ahí es donde nos tenemos que poner en alerta y saber si valdrá la pena o no tomarnos el refresco. Ahora, vamos a hablar de la Coca-Cola. La Coca-Cola trae unas etiquetas, por lo menos en México, yo no sé en otras partes del mundo, pero en México. La Coca-Cola tiene una etiqueta que dice exceso de calorías y exceso de azúcares. Por lo tanto, aún no siendo científicos ni nutriólogos, sabemos que tiene mucha azúcar. La pregunta es, ¿cuánta azúcar, doctora? A ver, explíqueme esto. Bueno, la han estudiado y los científicos han descubierto que un refresco de 355 mililitros, que es la medida estándar que por lo menos en México tenemos a la mano, hay otras más grandes, pero les voy a hablar de esta personalizada que nos venden en los taquitos. 355 mililitros, ahí les va. Esta Coca de 355 mililitros tiene exactamente 7.4 cucharaditas de azúcar. ¿Cuántos son 7.4? Vamos a hacerlo juntos para que se den una idea de la cantidad de azúcar que tiene un refresco como la Coca-Cola. 7 cucharaditas, 7.4. Una cucharadita, 2 cucharaditas, 3 cucharaditas, 4 cucharaditas, 5 cucharaditas, 6 cucharaditas, 7 cucharaditas y la mitad de la otra, porque es 7.4. Ahí está. Esta es la cantidad de azúcar que tiene un refresco como la Coca-Cola. Si ustedes analizan, nadie en su sano juicio se prepara un café y le pone 7.4 cucharaditas de azúcar. ¿Por qué? ¿Cómo no se abría el café? Súper empalagoso. No se podría diluir el azúcar simplemente en la taza y donde encontraríamos el azúcar, en el fondo de la taza, ¿verdad? Bueno, pues el refresco tiene esta cantidad. Díganme si no es demasiado 7.4 cucharaditas de azúcar. A mi punto de vista es un exceso. Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Ustedes toman Coca-Cola? Pónganme, escríbanme aquí abajito. Yo si la tomo, doctora, no lo sabía. O pónganme, yo no la tomo, ¿ok? Pero escríbanme aquí abajito en la cajita de los comentarios si ustedes toman Coca-Cola regular o no la toman, ¿ok? Pero compartan, 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 compartan. Ahora, como les dije, una Coca-Cola de 355 mililitros tiene 7.4 cucharaditas de azúcar. Ajá, entonces, ahora, vamos a hablar de la porción que puede salvar sus vidas y por qué no la voy a satanizar. Si ustedes se toman un tercio de un vaso de 240 mililitros, que es esta cantidad que están viendo justo en la pantalla, un tercio de vaso les ofrece exactamente 15 gramos de carbohidrato. O sea, es un poquito menos, ¿ok? Para que ustedes se den una idea, esta cantidad de azúcar, que son 7.4 cucharaditas, 7.4 cucharaditas, son 37 gramos. En mi escala de azúcares, 37 gramos son exactamente, ahorita les voy a decir, esta cantidad. Estos son 37 gramos de azúcar. A ver, para no taparlas, porque las estoy tapando todas. 37 gramos de azúcar. Esta es la cantidad de azúcar que tiene exactamente un refresco de Coca-Cola regular. 37 gramos, lo cual representa 7 cucharaditas, 7.4 cucharaditas de azúcar. Entonces, gracias por compartir, Rosy, Reséndiz, un besote. Eso, dice, no me gusta, pone Gomez Gel, Melvin. Pónganme, escríbanme si ustedes toman Coca-Cola o no la toman. Pónganme, pónganme si ustedes la toman. Díganme, díganme, escríbanme. Ahora, como les dije, esta azúcar que tienen los refrescos, es un azúcar que rápido dispara los niveles de glucosa. O sea, lo hace a una velocidad sorprendente. En cuestión de minutos, ya se le subió la glucosa. ¿Qué sucede? Cuando yo tomo refrescos, se sube mucho el azúcar, se me sube muy rápido. Y cuando se sube rápido, el cuerpo busca la manera de bajarla. ¿Cómo lo hace? Ah, pues muy fácil. Nosotros liberamos una hormona que se llama insulina. Esa hormona baja los niveles a valores normales. Entonces, uno dice, ok, ya se reguló mi azúcar. Ya la tengo normal. Pero, ¿qué tuve? Un pico de glucosa que provocó un pico de insulina. O sea, tuve que liberar mucha insulina para poder bajar el azúcar y tenerla en valores normales. El problema es que esa hormona se queda sin qué hacer. Porque así como subió, así la tiene que bajar. Entonces, se queda sin qué hacer y se queda así mirando como diciendo, ¿y ahora qué hago? Me liberaron demasiada. O sea, el páncreas liberó demasiada azúcar. Compartan, 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 compartan. Perdón. El páncreas liberó demasiada insulina. Dice Rocío Gatel, un besote. Gracias por compartir. Entonces, fíjense, cuando yo tomo un refresco con mucho azúcar, se me sube el azúcar rapidísimo. Ya que se me subió el rapidísimo, tiene que bajarse. Y se baja con la insulina. La insulina baja el azúcar. ¿Y qué provoca? La baja tan rápido que primero me puede provocar un pico de subida y luego un pico de bajada. Cuando me provoca el pico de bajada, como paciente, como persona, me provoca el famoso mal de puerco. Cuando yo como demasiado, cuando yo me excedo comiendo, no nada más tomar refresco, o sea, lo que sea que yo esté tomando, me voy a llenar de energía y si yo tengo una comida muy cargada de grasas, una comida muy cargada de azúcares, se me va a subir el azúcar y luego me va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque la insulina la baja. Pero me la va a bajar y yo voy a tener así el malestar de, ay, estoy muy cansada, ahora tengo sueño. Ah, ese es el famoso mal del puerco. En México le llamamos mal del puerco porque comimos demasiado y pues obviamente nuestro cuerpo lo informa, haciéndonos sentir cansados después de comer. Entonces, fíjense cómo el refresco te sube el azúcar, la insulina la baja, pero la hormona se liberó más de la que quizá necesitábamos. ¿Ok? Porque la instrucción fue tan rápida que salen, pero no un soldado, salen miles de soldados, a defendernos de la enorme cantidad de azúcar que nos tomamos. Y entonces esos soldaditos se quedan sin qué hacer. Y entonces como son muy responsables y les gusta trabajar, a esos soldaditos que yo les llamo insulina, lo que hacen es que ahora se ponen a construir grasa. Porque tienen la capacidad de hacer que el azúcar que yo me tomé en el refresco se convierta en grasa. Compartan, 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 compartan esa transmisión. Entonces se convierte en grasa y me pone gordito. Entonces un refresco me va a subir el azúcar, luego me va a provocar una bajada y luego me va a poner gordito. Entonces no es una buena opción tomar refresco si yo soy una persona que tiene problemas de sobrepeso, que tiene problemas de obesidad y tampoco va a ser una buena idea si yo soy un paciente que tiene diabetes. Porque me voy a descontrolar, ¿ok? Ahora, si yo estoy en una crisis como un bajón de azúcar, tengo una crisis llamada hipoglucemia, es decir, mi azúcar se bajó por debajo de 70, ¿ok? Yo tengo que consumir algo que me la suba. Pero no me la tiene que subir hasta el cielo, porque si me la sube hasta el cielo, me provoca un pico de glucosa. Así como tenía el pico hasta abajo, pues ahora va a tener el pico hasta arriba. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar un tercio de refresco regular. Aquí sí pueden tomar la Coca-Cola normal, pero solo un tercio del vaso. Para que se la suba y puedan ustedes llegar a la meta que es 100, ¿ok? ¿Aquí que ha quedado claro? Entonces, no voy a satanizar el refresco, pero tampoco voy a aplaudir que me lo tomen, porque si les aplaudo que lo tomen, pues no estaría como bien de mi parte recomendar algo así, ¿ok? Ahora, ¿estos de la Coca-Cola normal quieren saber de los refrescos como el Sprite, por ejemplo? Bueno, el Sprite es un refresco que también sus etiquetas nos dicen que tiene exceso de calorías y exceso de azúcar. Por lo tanto, tiene también muchísima azúcar. El refresco Sprite, ¿a quién no le gusta el Sprite? A mí sí me gusta, lo confieso, pero no lo tomo. Ya tiene muchísimo tiempo que no lo tomo, porque ya sé que me puede meter en apretos. Me va a subir de peso y si yo tuviera diabetes me va a subir el azúcar. Entonces, no me lo tomo tan fácil que es esto, ¿no? Entonces, fíjense, un Sprite que tiene una cantidad de 355 mililitros de producto me va a ofrecer 7.4 cucharaditas de azúcar. Fíjense, es la misma cantidad de azúcar que tiene, por ejemplo, la Coca-Cola normal. Entonces, ¿cuánta azúcar tiene un Sprite? 7.4 cucharaditas de azúcar. Vamos a contarlas, ¿ok? Vamos a contarlas juntos. Fíjense. Una cucharadita, dos cucharaditas, tres cucharaditas, cuatro cucharaditas, cinco cucharaditas, seis cucharaditas, siete cucharaditas y la mitad de la otra, ¿no? Bueno, 7.4 cucharaditas de azúcar es lo que tiene un refresco Sprite. Díganme si no es muchísimo. Claro que sí. Aquí es cuando les digo, ¿verdad que no vale la pena tomarse un refresco Sprite si tengo diabetes o si quiero controlar mi peso? Porque este azúcar, ¿en qué se va a convertir? En un principio me va a dar energía. Si yo me lo tomo, voy a estar así, energética. Pero después se va a convertir en grasa. Y como es muchísima, pues se va a convertir en grasa. Entonces, voy a almacenar grasita en mi pancita, en mi abdomen, en mis cachetes, en mis mejillas, en mi espada, en mis pompis, en mis brazos, en mis muslos. Y voy a estar gordito. Entonces, fíjense por qué el Sprite no es una buena opción. Pero otra vez, si caen en una hipoglucemia, tienen un bajón de azúcar, bueno, pues tómense una tercera parte del vaso. Y no hay problema porque les va a subir su azúcar rápido y los va a salvar. Pero si no están en una crisis, pues no lo hagan. Ahora, vamos a hablar de la coca, de la coca refrescos sin calorías, que es la coca light. Me parece aquí cómo le ponen, coca, coca cola, a ver cómo le ponen aquí. Coca cola refrescos sin calorías contiene cafeína. Fíjense, vamos a leer la etiqueta. Dice, contiene cafeína, evitar a niños, contiene dulcorantes, no recomendable a niños. Ok, no es una bebida para niños, desde aquí es importante mencionarlo. Y aquí nos dice, ajá, que sus azúcares, dice, vamos a llamar contenido. Dice, contenido de 100 mililitros. Este no tiene 100 mililitros. ¿Cuánto tiene? 355. Lo mismo que la coca regular, lo mismo que el Sprite, ¿ok? Y aquí dice que no tiene contenido de 100 mililitros. Contenido energético, 0 kilocalorías, hidratos de carbono 0, azúcares 0. Azúcares añadidos 0, fibra dietética 0, proteína 0, grasas totales 0, grasas saturadas 0, grasas trans 0, sodio 10 miligramos. Tiene sodio, ¿ok? Ok, entonces, si tiene sodio, eso también tiene sodio, ¿ok? La coca regular tiene sodio y también lo tiene el refresco Sprite. Si tiene sodio, no tiene azúcar, bueno, en este caso esta no tiene azúcar, pero, ¿qué me puede hacer? Subir la presión arterial. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a descontrolar mis niveles de sodio, va a haber un desequilibrio entre el sodio y el potasio, magnesio, y entonces me puede subir la presión arterial. Efectivamente, esta no tiene calorías, esta no tiene azúcar, definitivamente no me debería de subir el azúcar en sangre, pero tiene sodio. Y todos sabemos que los pacientes con sobrepeso y obesidad, los pacientes gorditos, los pacientes con diabetes, son más propensos a ser hipertensos. Y si yo todavía me atrevo a consumir bebidas que tienen un exceso de sodio, pues evidentemente voy a ser más propenso aún. O si ya tengo la hipertensión, se me va a descontrolar. Entonces, estos refrescos no son la mejor opción para nosotros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es súper importante que sepan esta información para que no cometan el inocente error de tomar refrescos creyendo que no los van a perjudicar si de alguna manera van a estar entorpeciendo su bienestar, su salud. ¿Ok? Así es que compartan, 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 compartan esta transmisión para que más personas sepan la cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola, el Sprite y la Coca en este light, ¿no? Que aquí nos pusieron light, es Coca, no nos pone nada, nos ponen Coca-Cola, refrescos sin calorías, fíjense. Ajá, entonces ya no es como antes que sea Coca-Cola light, ¿no? Ahora sí que ya no trae el etiquetado. Oh, lo cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, se agradezca porque no nos confunda y nos quede más claro este concepto, ¿no? Entonces, muy bien amigos, compartan, compartan, si les gustó esta transmisión, compartan, compartan y escríbanme si ustedes toman Coca-Cola, si ustedes toman algún tipo de refresco, ¿cuál es el que toman? Para que yo sepa cuáles son sus favoritos y por qué. A mí en lo personal, por ejemplo, me gusta el Sprite, me gusta la manzana, pero no la he tomado en muchísimo tiempo porque ya sé que me puede meter en aprietos. Entonces, pues ya no la tomo, aunque reconozco que su sabor, pues es rico. Pero no porque sea rico no lo vamos a tomar, no porque sea rico no lo vamos a beber, no porque... Porque hay muchas cosas ricas, ¿verdad? Pero no por eso vamos a entrarle a todas. Tenemos que por una balanza, ¿qué nos convendrá? Entonces, ahí los dejo yo esto de tarea, ¿vale? Así es que si les gustó, compartan, compartan, compartan. Y si ustedes quieren agendar una cita conmigo, con muchísimo gusto pueden hacerlo. Les voy a dar los teléfonos para que ustedes puedan agendar la cita. Nuestros teléfonos son 55-90-01-19-99. Ese es un teléfono de oficina, lo voy a repetir. 55-90-01-19-99. Y escríbenme aquí abajito de qué parte del mundo me están viendo, por favor. Y si ustedes toman refresco, ¿cuál es el que toman? Me gustaría saber cuál es el refresco que ustedes toman. ¿Por qué no? Saberlo, está muy interesante. Ahora, otro teléfono de oficina para que puedan agendar citas. Las consultas presenciales pueden venir al consultorio aquí a World Trade Center Ciudad de México. O pueden hacer citas virtuales a través del celular, la computadora, la tablet. Sin ningún problema se pueden hacer las consultas virtuales. Ahí les van los teléfonos. 55-26-51-6107. Lo repito. 55-26-51-6107. Desde Toluca me pone Rubén Contreras. Gracias, excelente Rubén. Javier dice Perla Salazar. Perla Salazar la etiquetaron a Perlita. Claro que sí, un saludo a Perlita por etiquetarla. Gracias. Desde Chile nos pone Nevenka Molina. ¡Oh! Increíble. Entonces, teléfono de oficina nuevamente 55-26-51-6107. Y aquellos que quieran agendar una cita por medio de WhatsApp, también se puede. Los teléfonos son 55-82-16-24-93. Otra vez lo repito, 55-82-16-24-93. Y si ustedes quieren aprender de cómo, qué es la diabetes y cómo cuidarse, cómo alimentarse de una manera muy genérica, de una manera sencillita, de una manera práctica, de una manera que no se les haga difícil. Sí, les voy, acabo de preparar un curso buenísimo que les voy a poner. ¡Gracias, Jorge García! Un beso para Jorge, nos regaló 100 estrellas. Jorge nos regaló 100 estrellas. Jorge nos regaló 100 estrellas. ¡Sí! Un beso a mi querido Jorge, que Dios multiplique esas estrellas en su hogar. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren aprender más acerca de diabetes, quieren aprender cómo alimentarse de una manera general, de una manera práctica, de una manera sencilla, hay un curso que está... Les voy a poner aquí en la liga, aquí abajito, para que ustedes puedan entrar a ese curso, lo puedan comprar si ustedes gustan y puedan aprender. De verdad, valdría mucho la pena que lo compraran. Les va a ayudar muchísimo a cuidarse, a tomar decisiones sabias, a decidir por qué es importante atender la diabetes. No dejarla pasar. Es una enfermedad que lo único que nos pide es compromiso con nosotros mismos. Que lo único que nos pide es comer sano, como le pedimos a todos los demás que no tienen diabetes que hagan. A todos les pedimos eso, nada más que el que no tiene diabetes anda retando al hielo porque, pues, según él, está muy sano. Y los que tienen diabetes, pues, dicen, ya no me he quedado, tengo que cuidarnos, así que tengo que comer sano. Como se le pide a los que no tienen diabetes, ¿eh? Es lo mismo. Es lo mismito. Así es que ya saben el secreto, se lo voy a dejar aquí en la liga inmediatamente, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios me los proteja, me los cuide. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente. Besos a todos. Bye, bye.